Dream up, oh, 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 oh 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 Yo son días que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Pero a verdad uno lo proceso Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mis sueños me van a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza, púrme en el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que en ninguna época yo quité contigo, mami Yo quiero ser más un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza, púrme en el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que en ninguna época yo quité contigo, mami Yo quiero ser más un amigo, mami Eres mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Bueno, ya está pa' toquer Ya mojada estaba cuando toqué Ya está pa' mi dreamer Ella es mi aire más nadie Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Oh, oh Tan dao en la boca Tan dao en la boca Tan dao en la boca Baby, say, baby, say Mi igual de amor a tu y a mi ti Y él y él No me doy nada, amor, suficiente Ah, baby, say, ooh Mami, yo quiero ser más un amigo Ya, a vosotras parece Baby, yo quiero ser más un amigo Me doy nada, amor,yba o igual Pero eso es más un amigo Y esa vuelta me en el querido Y ahí Baby, ¡Suscríbete al canal!